La naturaleza nos define y nos caracteriza, yo creo que es algo que sabemos todos en la provincia de Ávila, pero para profundizar en este mensaje, en Cabañas han organizado una plantación de árboles con el objetivo de que los ciudadanos del presente los mantengan y sobre todo y especialmente para que las generaciones futuras los conserven y estén con ellos disfrutando, disfrutando este entorno maravilloso. Si les parece, bienvenidos a esta actividad. Familias del pueblo, de localidades cercanas, pequeños y mayores, todos son importantes en citas como estas, porque nuestra es la responsabilidad de cuidar la naturaleza. Pues como ven, la plantación de pinos ya está en plena marcha y estamos en este recinto con los más jóvenes, niños y niñas de Cabañas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bien. Bien, voy a empezar por aquí por el deportista, que me ha hecho un amigo. ¿Qué estamos celebrando aquí? Cuéntame. El día del árbol y estamos plantando pinos para que crezcan y esté bonito el pueblo, ¿no? Sí. ¿Cuántos has plantado tú? Cuéntame. Uno. Uno, pero tienes que plantar más, ¿no? Sí, ahora he plantado más. Todos los que se puedan. ¿Tú cuántos has plantado? Uno. Uno. ¿Uno cada uno habéis plantado? Sí. A ver, me paso por aquí por las niñas. Cuéntame, ¿cuántos has hecho tú? Yo dos. ¿Y cómo es el proceso? Que tenemos que plantar nosotros entre todos unos pocos, ¿qué hay que hacer? Pues primero lo tienes que excavar, luego ya metes el pino y tienes que ir juntando la tierra hacia el pino. Y luego los he hecho agua. Eso es lo que te iba a decir, fundamental. El agua, ¿no? Que es bueno para todos, para las personas y también para los seres vivos, los animales y las plantas. ¿Por qué es importante tener este recinto y, en definitiva, todo el pueblo con árboles? Porque es más bonito y se ve que hay más naturaleza en el pueblo, para que intentemos no hacer que no hagan la mina. Y además, que vosotras estáis muy bien en vuestro pueblo, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es? Cuéntame. No es muy grande, pero es divertido. Te lo pasas muy bien. ¿Por qué es divertido, Cabañas? Porque en verano nos lo pasamos muy bien, nos juntamos mucha gente y luego hacen concentraciones de coches y dan de comer a la gente y nos lo pasamos muy bien. Y nos lo pasamos muy bien. Oye, a ver, ¿quién más ha plantado pinos por aquí? ¿Quién? ¿Todas? A ver, cuéntame, ¿por qué tenemos que tener este paisaje aquí en Cabañas y disfrutarlo? Sobre todo, cuando haga buen tiempo también te diré que se pasa mejor, ¿no? Pues, no sé, para que podamos estar todos respirando aire puro y podamos estar en el campo, que es lo que más gusta ahora en estos tiempos, no estar en casa con las tecnologías y eso. Cuando vais por aquí, por los alrededores, ¿dónde os gusta más? Para los que no somos del pueblo, ¿qué lugares hay que ir o por dónde hay que disfrutar? ¿Hay alguno concreto? En la plaza o en las heras donde están las porterías y por ahí que puedes jugar al fútbol, al baloncesto y por ahí. De todo, ¿no? O sea, que deporte y naturaleza. Bueno, pues vamos a continuar con los más jóvenes y también con los mayores que han participado en la fiesta de este Día del Árbol aquí en Cabañas. Continuamos con el proceso y para los que no lo saben, vamos a conocerlo. Bueno, pues ahora nos agachamos porque para plantar hay que doblarse un poquito, ¿no, Ángel? Eso es, eso es. Cuéntame a quién tienes al lado también. Pues tengo a mi hija, se llama Valeria y queremos dejarles un legado que, como nos hemos encontrado nosotros, con una serra limpia donde podamos vivir y no tener que hacer malametas. Porque es que al fin y al cabo esta gente lo que quiere es destruir la sierra de Yemas y echarnos. Y es que tenemos que pararlo. Hay que luchar sea como sea. Y vamos a lo positivo. ¿Por qué esta plantación de árboles? ¿Por qué hay que dejar el legado tan bonito de nuestra provincia a los que vienen? Porque tenemos una sierra bellísima. Tenemos rutas en bici, rutas de senderismo, casas rurales. Tiene una vida increíble. Y está un pasito de Ávila que puede venir quien quiera a disfrutar de ello. Y sobre todo, que decimos, si haciendo frío estamos todos los que estamos, cuando haga buen tiempo no me lo quiero imaginar. Aquí cuando rompe la primavera es un espectáculo. Entre el tierno que echa la flor, se queda todo el campo amarillo. Y el buen tiempo, es una locura venir aquí. Y sobre todo, que con este reportaje va a quedar para la posteridad cuando venga Valeria y vea que este es su pino, ¿no? Desde luego que sí, este verano tenemos que venir a echar agua, ¿verdad, hija? Sí. Bueno, pues con Valeria y con todas las familias que están aquí en Cabañas, vamos a continuar en este Día del Árbol. Alcaldesa incluida en los trabajos de plantación. Continuamos en Cabañas y tenemos que hablar con la alcaldesa de Río Frío, que está bien orgullosa del día que ha salido. No en cuanto a la temperatura, pero sí el apoyo de la gente, de los vecinos de todas las edades. Pilar Galán, muchas gracias por recibirnos. Y sobre todo, yo creo que orgullosa, ¿no?, de lo que estáis haciendo. Muy orgullosa y sobre todo de contar con vuestra presencia, ¿no? Creo que es un acto muy bonito, muy emotivo, de confraternización entre pueblos, entre vecinos. Merece muchísimo la pena el día, a pesar del tiempo, como tú bien has dicho. Y qué mejor que celebrar este momento sembrando vida, ¿no? Así que, bueno, pues... ¿Qué es lo que habéis sembrado? Hemos estado hablando con algunos pequeños, sobre todo pinos, pero no sé si tenéis una estimación de cuántos ejemplares habéis plantado. Hemos plantado aproximadamente 50 pinos y 20 árboles que nos ha cedido la Diputación Provincial, que han sido castaños y robles. Con lo cual, también desde aquí agradecer la colaboración de la excelentísima Diputación de Ávila. En estos días, en muchos puntos de la provincia, lo hemos estado viendo, también la Diputación ha estado presente, pues eso, en diversos puntos de nuestra geografía, para celebrar el Día Mundial del Árbol. Qué importante es la naturaleza en toda nuestra geografía, pero también en este punto. Pues sí, desde luego que sí, es importantísimo sembrar vida, como he dicho anteriormente. Y no es solo sembrar, hay que mantener, hay que revivir un poco el contacto con la naturaleza, que creo que es importantísimo. Es de donde partimos y donde vamos a desafortunadamente morir también, con lo cual hay que conservar todo nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y merece la pena todo ello, claro que sí. Estamos muy cerquita de Ávila, si no lo conocen tienen que venir. Ahora estamos con el pluma, con los gorros, pero ya debería de acercarse el buen tiempo. ¿Qué se puede hacer por esta zona? Pues tenemos rutas entéricas muy bonitas, la Najarra, la Balsa, toda la sierra de Ávila merece la pena, a pesar de que no están señalizadas, pero bueno, estamos en ello. Y el patrimonio cultural que tenemos, que contamos con una iglesia preciosa, algunos puntos estratégicos de cultura, algunos castros también, está el castillo de Mironcillo tan próximo, y la zona merece la pena, desde luego. Y sobre todo, el agua, que para la época de verano, que tanto disfrutamos, ¿no todos? Sí, sí, es la mayor riqueza que tenemos, es muy abundante y de momento el río mayor no nos está fallando, con lo cual... ¿Qué mensaje podemos lanzar a todos los que nos están viendo para que se animen, por supuesto, que es el argumento principal a plantar árboles, porque como tú decías dan vida, pero también para visitar estos pequeños pueblos que tenemos tan cerca? Pues mi argumento es que entre todos pongamos y aportemos nuestro granito de arena para que construyamos un mundo mejor, ¿no? Creo que con estos pequeños actos, con estos gestos simbólicos, pues decimos mucho, así que seamos partícipes de estos pequeños gestos todos, que dan vida y aportan suma ante todos los vecinos, ¿no? Pues Pilar, enhorabuena por este gesto, por reunir a todos los vecinos y continuemos muchos años más. Eso es lo principal, bienvenidos y a disfrutar del día. ¡Muy bien! Que yo ya me he hecho con una azada y vamos a plantar un pino Y así vamos a terminar el reportaje, ya se lo anticipo, pero estoy con unos amigos de la zona de la Sierra de Yemas, de distintos pueblos. Ahora se van a ir presentando porque es una bonita zona para disfrutar y también, por supuesto, para trabajar la tierra, ¿no? Sí, sí, somos de cabañas y, bueno, pues aquí hemos vivido toda la vida y esto es maravilloso. Aquí cuando asoma la primavera esto es todo un vergel y toda la gente que viene de Ávila dicen que es precioso y la verdad que es una pena que, bueno, que por intereses particulares quieran arruinar los pueblos estos que no crean que están solos. Que hay mucha gente que estamos en los pueblos, que no se crean que están solos y que vamos a intentar que por todos los medios no se lleve a cabo lo de la mina. Porque es una pena. Pues vamos con la representación femenina. Yo le devuelvo su azada para que me enseñe. ¿Cuántos pinos se está plantando? ¿Cuántos árboles? Pues 45. ¿Solo? Solo. ¿Por qué es importante lo de los pinos? Lo que es importante, pues para dar vida a la naturaleza. Daros cuenta que tenemos encinas, tenemos pinos, tenemos árboles de todas las clases, que lo hemos plantado con nuestras fuerzas y ahora que venga uno con su santa carita y nos tropea. ¿Cuántas anécdotas tienen por todos estos montes, por esta sierra? Aquí me han nacido los dientes, entre estas piedras. Y que se queden aquí, que son mías y que no quiero que se las lleve nadie. Y para que las generaciones que vengan también puedan disfrutar aquí. Hombre, pero si esto, yo no sé cómo, qué cabeza coge de que esto haya podido salir a la luz. Porque solo el impacto que hace por Ávila, solo el agua que va, el aire que va, pero si viene el aire del Sáhara, hombre. Viene el polvo del Sáhara, ¿cómo no va a ir este polvo de estas minas a Ávila? Tiene que ir a Ávila. ¿Vamos a seguir conociendo vecinos? Sí, sí, todos los días. Vamos allá. ¿Usted dónde es? Gemuño. ¿Y por qué hay que ir a conocer Gemuño y vivir Gemuño? Hombre, porque es un pueblo que tiene un aire muy sano, que esto en las capitales no lo tienen. Aquí disfrutamos siempre entre estas piedras, aquí toda la vida hemos corrido por aquí de caza y queremos seguir cazando aquí y pasándolo bien. Decíamos... En nuestros pueblos. ¿Cuántas anécdotas, no? En la naturaleza. Pues ya ve, toda la vida por aquí de... Hombre, es que nos hemos criado aquí prácticamente todos los que estamos aquí representando a los pueblos. Y por aquí, por último, ¿de dónde es usted? Mironcillo. ¿Por qué hay que plantar árboles, ya sea en Mironcillo, ya sea en Río Frío, ya sea en Cabaña? Hombre, porque es lo que se lleva bien en la árboles. Y tengo unas viñas y todo y no, que me las quiten. Y la sombra que nos da en verano y lo bien que nos lo pasamos, ¿no? Mejor agua que hay en Mironcillo porque va todo el mundo, ni a Arra, de todos los pueblos van a por ello. Con que menos te queda agua ahí por allí. Y aquí no lo quieren quitar porque si hacen eso, se jodió todo. Que lo sigamos viendo muchos años más este entorno. Hombre, por lo menos, que lo veamos así, que esté bien, no que nos lo estraguen en cuatro días. Pues nosotros vamos a continuar con la labor informativa y sobre todo lo que hemos venido aquí, a hablar de los árboles, del Día Internacional del Árbol, que se ha vivido en toda la provincia. Y si hablamos de naturaleza, tenemos que citar a las aves. Águilas de Harris, no se confundan, que es lo que tenemos a los lados también, a dos personas, por supuesto, que son... Los darnos son los águiluchos. Los águiluchos, cuénteme, qué maravilla, ¿no? Como muchas de las que tenemos aquí. Estas no son originarias de aquí, pero es un animalito que, bueno, en cierto modo nos sirve para defender lo que tenemos aquí y que se quiere encargar. ¿Qué función tiene? Ahora mismo meramente recreativa. Mucha afición. Primera, la primera, el amor a los animales. La segunda, hay quien viene agarrándose al tema cetrería, que es otro arte milenario, reconocido, pero no nos engañemos, es naturaleza, que es lo que manda, ¿o no? Con palabras mayúsculas. Con palabras mayúsculas. Y aquí, no sé si es familiar o no. Pues no, no son familiares, pero es la misma raza. La misma raza, es que ella es más grande, está más pequeña, pero lo mismo. O sea, están para esto, para... ¿Y en los cielos de Ávila, habitualmente? También, también. Sobre todo está en Ávila. Los cielos de Ávila, es allá por aquí. Qué maravilla y qué poco lo ponemos en valor a veces, ¿no? Lo que podemos ver y disfrutar mirando al cielo o a la tierra. Pues sí, la verdad es que sí, porque no sé... No sé... Este deporte no le... Vamos, que no le usa a nadie. Y lo suyo, pues eso, es un deporte muy bonito. Además milenario, como ha dicho el chico este. El respeto a los animales. Y por último, les iba a preguntar si solo tienen estos dos ejemplares o tienen también más. Yo tengo un macho también, aparte de ella. Que es el pequeño problemillo que tenemos en esta época. Que están terminando mudas, entrando en celo y están un poquito con las hormonas de aquella manera. Pero es... Muchísimas gracias y que continúe la vida. A vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias. Después de cumplir con todo el proceso, prácticamente nos hemos quedado en solitario con la naturaleza. Con lo que más nos gusta. Tenemos el agua. Ya hemos plantado el árbol. Por lo tanto, solo nos queda despedirnos desde aquí, desde Cabañas, desde la Sierra de Yemas, para que disfruten de toda nuestra provincia. Nosotros vamos a hacer nuestra labor. Seguir disfrutando de ella y sobre todo seguir contándolo para todos ustedes. Hasta la próxima.